Altos hermanos, Salmo 121 Él aquí no se adormecerá ni dormirá que guarda a Israel Amén, hoy sigue mal Siguiente, hermano Como tema, descansa en la noche Gloria a Dios El subtítulo es Porque Dios no descansa en la noche Él nunca descansa Porque Él es Espíritu ¿Cuánto lo cree? Sí, aleluya Hermano, ¿por qué el tema es descansa? Yo no sé cuántos de los que estamos acá de la mente a veces vivimos atemorizados A veces estamos cansados en agotamientos de habilidades físicas A veces tenemos obstáculos, hermanos y como que a veces se nos pierde la cerdura de confiar en Dios ¿Me entienden? Y a veces como que tenemos temor No sé si le ha pasado A veces dicen Bueno, será que me van a robar Será que por el estilo alguien va a entrar a mi casa o mi casa está sola o mi casa está sola o yo voy solo La Biblia que dice o sea, la palabra de Dios en el tema descansa a su nombre Descansa Y salvo 121 dice Él aquí No se adormecerá Dice ¿Quién, hermano? Ni dormirá ¿Quién? Que va de los ejércitos Los novios Se da cuenta Por eso Es importante Hermano Confiar en Dios Yo no sé cuántos de los que estamos acá realmente Confiamos en Dios Ponemos la mirada en Dios Y dice Hermano El plan de Dios Es no descansar El plan de Dios Hermano Por ejemplo Quiere que viva Aterrorizado Por Una situación Económica O una situación Familiar Y alguien dice Bueno, no puedo dormir Por la situación Que estoy viviendo No puedo dormir Porque mis aflicciones Mis debilidades Me han decaído Y hoy dice El plan de Dios No descansa Entonces cuando Tú no descansas No dejas trabajar A Dios ¿Por qué no dejas Trabajar a Dios? Porque, hermano Tú no confías en Dios Eso es lo que dice acá He aquí No se adormecerá Ni dormirá El que guarda A Israel Miren, hermano Se da cuenta Si hablamos Tiempos futuros En tiempos pasados La Biblia lo menciona Que Dios Sigue siendo Dios Y si hablamos Presente Y futuro Dios no descansará De hacer su obra Cuando lo cree Por eso te digo El plan de Dios No descansar Está edificando Y cuando tú Pones la mirada de Dios Y confías en Dios Y duermes en paz Descansa en paz Dios trabaja por ti Por eso dice Lamentación Que cada mañana Su nueva Su misericordia Cada mañana Su nueva La fidelidad De Dios ¿Cuánto lo cree? Salmos En el 3.5 Dice de esta manera De una manera De una manera Muy especial Dice el salvista Yo me acosté Y dormí Oiga ¿Cómo dice? Desperté ¿Se da cuenta? Porque Jehová Me sustentaba ¿Se da cuenta? Eso es lo que yo te ponía Por ejemplo Hermano Yo no sé cuántos De los que estamos acá Hay gente que duerme Aterrorizada Su nombre Gloria ¿Cuántos de los que estamos aquí De que les quiero decir algo? Yo viví Podríamos decirle Una experiencia O una mala experiencia Amén Y 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 Dice que Como el diablo A veces Trata de mirar la mente Hermano Cuando usted le da lugar Va Dice que cuando Yo estuve en el cuidado De mi madre Ya Cuando se enfermó Y todo eso Porque ella Ella murió dormida Ella durmió Y Ya no se levantó Así fue el descanso de ella Amén Pero aquí es que te quiero llegar Antes de que Ella Durmiera O sea Muriera Ella murió Como tres de la mañana Pero tipo Once Doce Había algo que 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 yo sentía Y como Yo Digo Pero que está pasando Algo va a pasar Sí Pero el sentido En el espíritu Y le digo Dios todavía Señor Quiero descansar Pero algo No me dejaba descansar O sea Así se lo cuento De experiencia Pero Pasó algo Eh Viene mi madre Y Hace esto Cuando estaba Dormida Como Hice un tipo De reacción Como que De arrocar Así Lo mantuvo Está bien Y me volví A dormir Pero ahí Si quedé Tiento Va En el dormir Y algo Me levantó Qué largo Cuerpo Digo yo Y me camino A ver a mi madre Dios mío Ya está respirando Digo yo Y Y le digo Cuán alegro Así Ven Y empezamos A ver Y Está muerta Me dice Vamos a orar Y le digo ¿Qué es? Pero que quiero llegar Mire A veces Pasa algo En nuestra vida Con nuestra etapa De nuestra realidad De la vida Yo no sé Si a usted ya le pasó O le está pasando ¿Cuánto duerme Con la luz encendida? Pero yo viví Una experiencia ¿Me entiendes? Y después De que mi madre Murió Pasaba algo Pero como que Como quien dice A alguien Le queda un chopa Como que De los nervios Y Pero Aquí quiero llegar O sea El que ronjaba Ahora era Mi esposa Y mi hija ¿Qué tal El mío El mío El mío El mío Yo vengo Y le digo Señor Quiero descansar Esto no es No viene de ti A ver No sé si me está Entendiendo a pensar Esto no es tuyo Alguien está estorbando Alguien quiere atormentarme ¿Verdad? Pero que no lo crea Hermano Mi paseta A veces Unos seis Mines así Pero era como que El cuerpo activaba Después de estar Lo mío Ah Lo decía yo Entre mí Porque yo He aprendido algo Fíjense hermanos Porque En esa área Si Mi padre Me enseñó Y decía No hay que tenerle miedo A los muertos A los espantos Porque eso no existe Porque eso no existe Decía él El concepto De él es eso Hay que tenerle miedo Para los vivos Porque ellos Se espantan Y matan O dañan El concepto De él Entonces si crecimos Versículo El salvista David dijo Yo me acosté Y dormí Dice Y desperté Oiga bien Mire hermano Me acosté Y me dormí Y me desperté Porque Jehová Me sustentaba Dice ¿Se da cuenta? ¿Quién es hermano El que nos cuida? ¿Quién es el que te dice Hoy La noche es para descansar? Yo te guardo Yo te cuido No es para descansar Porque yo estoy contigo A su nombre ¿Me entiende? O sea Hermano Cuando nosotros Ponemos la mirada En Dios Cuando tú pones Hermano Realmente Lo que Dios Pueda hacer en nosotros Usted Deja que Dios Trabaje por usted ¿Quién? ¿Quién es el que te dice? 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 ¿Quién es el que sabe? Es el que te dice?